En octubre del 2014 comenzó a implementarse el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales Luis Paulino Mora en los juzgados de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires. El programa inició en el país en el 2013 y se inició un proceso para posteriormente expandirse en diferentes lugares. En Pérez Celedón ya hay 18 facilitadores y en el caso de Buenos Aires son tres. Según el juez contravencional Gustavo Barrantes, el proyecto tiene muy buena aceptación. La iniciativa se concreta en primera instancia en comunidades más alejadas, como por ejemplo en los distritos de Cajón, Pejivalle y Platanares. Las personas han respondido muy positivamente. Tenemos casi 20 facilitadores en tan poco tiempo, gente increíble, gente maravillosa, que están dispuestos a servir a la comunidad y a servir de enlace entre el Poder Judicial y sus respectivas comunidades. Las personas facilitadoras son voluntarias y trabajan de la mano y supervisión de jueces locales. El enfoque principal está en población que tiene más lejanía con los servicios judiciales públicos, por los altos costos de transporte, duración de traslado y difícil acceso. El facilitador lo que hace es simplemente servir de mediador en algunos conflictos pequeños, como son contravenciones, como son cuando un vecino tiene problemas con otro vecino, pleitos de vecinos decimos. Entonces el facilitador lo que trata es de acercarlos para que lleguen a una solución y no sea necesario ir hasta los tribunales de justicia a presentar la demanda respectiva, que les va a ocasionar una pérdida de tiempo, les va a ocasionar gastos económicos y entonces de esta forma él trata de resolver el problema en la mayor brevedad posible y de la forma más económica. Y la otra parte que hace él es asesorar a las partes, darle información sobre dónde tiene que presentar una demanda, qué es lo que tiene que llevar, dónde puede ir, dónde le pueden brindar ayuda, para que la persona cuando venga a los tribunales o cualquier oficina administrativa pues no tenga que andar tocando puertas sin saber dónde es que realmente tiene que ir. Los facilitadores son elegidos de una manera democrática en las comunidades y reciben capacitaciones así como equipo necesario. Cuando hablamos de equipamiento, ¿a qué nos referimos? Gorra, chaleco, carnet, que es muy importante que ellos lo usen, todos esos implementos cada vez que realizan una mediación, cada vez que realizan una asesoría, una orientación, que ellos se identifiquen para con su comunidad y así puedan difundir el mensaje y obviamente también sirva para que la misma comunidad sea quien los busque a ellos porque fundamentalmente en el programa se busca que las personas sean quienes buscan al facilitador y no que él actúe de oficio, ¿verdad?, como un juez de la República. Ese servicio cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, la Embajada del Reino de Países Bajos, el Poder Judicial, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Si alguna persona desea conocer más acerca del servicio, puede visitar el juzgado contravencional en los tribunales de justicia en San Isidro del General o comunicarse al número telefónico 2785-0343. En el país hay casi 200 facilitadores judiciales. La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y el juez de la